El ritmo del amor Yo canto mi canción Para mi patria hermosa De todo corazón Trompetas toquen hoy Septiembre ya llegó Viva la independencia Y toda mi nación Banda las palmas Aitarro y morenos Banda las palmas Allende y guerrero Todos somos libres Todos cantaremos Somos mexicanos Unidos triunfaremos Al ritmo del amor Yo canto mi canción Para mi patria hermosa De todo corazón Trompetas toquen hoy Septiembre ya llegó Viva la independencia Y toda mi nación Banda las palmas Aitarro y morenos Banda las palmas Agente y guerrero Todos somos libres Todos cantaremos Somos mexicanos Unidos triunfaremos Voen de fidel Aitarro y más Laautonomía Es exponer rio Y laorz Lo행 Medi Per Escribete